hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los chain por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas tres predicciones para el suple el ciclo de las memes seguimos con el fomo y un fomo brutal las criptomonedas memes son las que más han destacado en 1994 totalmente razón y magmudo magmudo es una antigua maximalista de bitcoin que explica por qué son tales y son exitosas las memes este es un paso natural en la evolución del espacio cripto ojo las memes no algunas le he hecho la minería este otro gran maximalista de bitcoin gran graduado en priston trabajó en instituciones financieras como gol basal y clenco antes de dedicarse a bitcoin fundó adaptative capital un fondo de cobertura que cerró en marzo tras pérdidas significativas del mercado o sea que bueno le duró poquito en 2024 sorprendió a los oyentes en la conferencia token 2 4 2 0 4 9 en singapur presentó su tesis aquí tenemos el vídeo que está desarrollando un superciclo de las memes que recién estaría en la fase inicial a ver casi yo soy partidario de que justo hacer lo contrario pero bueno yo lo cuento este superciclo no sólo una predicción sino que está sucediendo ya si analizamos el rendimiento de las principales categorías de criptomonedas los resultados son mixtos con muchas decepciones y toques que no alcanzan expectativas la mayoría pero las memes destacan por un sobresaliente crecimiento algunas los memes antiguos están teniendo buenos resultados y los nuevos algunos increíbles vale aquí por ejemplo en el caso de la ardilla está tuvo más de un mil por cien en una semana pues sí y lo puso en el top 100 macbook comenta que la era en la que todos los cripto activos subían a luz a la vez ha terminado eso estamos de acuerdo la frase juntos vamos a hacerlos está muerta y es un paso natural de la evolución la capitalización va a ser de 3 a 10 billones y las mayores ganancias se obtendrán en las memes aquí al principio al coincecerio neicos defi game fee alternativas capa 1 nfts y metaversos y esto va a ser las memes me cuesta muchísimo pero bueno porque está ocurriendo este superciclo de las memes detecta tres razones por las que se ha dado esta meme mania en el mercado existe la sobreproducción masiva de tokens totalmente de acuerdo durante su presentación la conferencia en 2024 hasta abril en cuatro meses se lanzaron 600 mil nuevos tokens 5.000 al día 5.500 por día como segundo punto hay valoraciones sin filtro valoraciones infladas en las criptomonedas en exchange descentralizados para fundamentar esto explica brevemente cómo funciona esta negocio los fundadores menos inversionistas adquieren grandes porcentajes de de toques a precios bajos los eche y los market makers y los promotores impulsan estos activos hacia el público minorista que termina que termina siendo la liquidez de salida vale en tercer punto menciona la sobrevaloración de muchas de las alco en desde su lanzamiento pues eso también está bien de que tiene valoraciones infladas de criptomonedas en los echees centralizados totalmente porque los eche y los market makers y los promotores impulsan los activos hacia hacia el público minorista que termina siendo la liquidez de salida totalmente de acuerdo o sea esto está fantástico y en tercer lugar la sobrevaloración de muchas alco en desde su lanzamiento similar a lo anterior muchas criptomonedas salen al mercado ya con precios inflados lo que deja poco margen a que los minoristas se beneficien totalmente de acuerdo las bebe no tienen desbloqueos y están sobrecargadas con insiders controlando suministro totalmente de acuerdo a las memes salen todas no tienen desbloqueos ni están sobrecargadas con gente dogecoin si va pt y top with cat han demostrado que pueden alcanzar valoraciones de decenas de millones de dólares consolidando la idea de que el token en sí es el producto perfecto si estamos todos de acuerdo con esto estamos si yo estoy de acuerdo con esto me parece fantástico el mercado de cripto siempre girado en torno a la especulación las memes llevan esto a un nivel más puro eliminando la falsa narrativa de tecnología innovadora que justifica valoraciones excesivas en altcoins estas monedas crean como crean comunidades apasionadas que actúan como evangelistas no remunerados su atractivo es claro ofrecen diversión esperanza pertenencias y la posibilidad de hacerse rico o sea que nos toman el pelo totalmente como factor adicional para para el crecimiento de las memes refiere a cuestiones más amplias como a la inflación la desigualdad económica la pérdida de significado en la vida y la menor influencia de la religión un vacío que ahora llenan comunidades marcas y experiencias dicho todo esto procede a exponer sus proyecciones para los meses venideros la predicción número uno es que la capitalización de memes alcanzará el billón de dólares ahora mismo la capitalización es 125.000 mucho me parece pero bueno vamos a darle ese chance la meme tendrá una dominancia del 10% del mercado si se tiene en cuenta es difícil de creer si se tiene en cuenta de que son activos que no hacen ninguna promesa ni buscan resolver ningún problema pero si la tesis es acertada todo esto es irrelevante porque muchos prometen hacer muchas cosas y resolver muchos problemas y luego al final no hacen nada el rey de las meme coins anticipa que estos activos evolucionarán hacia cultos financieros las mejores meme coins actuarán como religiones ofreciendo valores compartidos identidad y sentido de pertener afirma a modo de conclusión que el superciclo de las memes no es una moda pasajera sino una evolución natural del mercado a ver tenga o no tenga razón el nuevo orden que es el antiguo orden que es bitcoins ethereum larco criptomonedas de capitalización grande al season y luego meme season ahora dice bitcoin solana seguida ethereum también estará por ahí pero bueno doge memes grandes y luego memes pequeñas vale está curioso a ver lo que ha dicho es toda una verdad dicho lo cual no tenemos claro si eso al final vale para algo o no vale para algo no pero la idea es cojonuda la idea es absolutamente cojonuda en que memes cree pues mira que nos pone algunas como son popcat giga y moh no sé yo creo que las que están aquí desde luego si tú crees en estas está perfecto en estas memes este es el flujo la idea es buena las memes no te engañan así que en fin la cosa está interesante la reflexión es cojonuda no sé si servirá para que suban las memes o no pero la idea está clara los cuando llegan las criptas los echen grandes es para es para desplumarnos un abrazo y hasta siempre